Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, esta tiene que ver precisamente con McLaren, porque McLaren despide al 600LT Coupé con este último modelo de MCO y bueno, la producción de este exclusivo automóvil está llegando a su fin mientras que McLaren London celebra los mil modelos que ya fueron vendidos y así se celebran ambas cosas y bueno, ahora hablaremos de aquello, bueno bueno, es uno de los modelos más extremos de la marca de Woking y una serie limitada que llevó al modelo más accesible McLaren a ponerse a la altura de sus hermanos mayores, pero esta serie limitada está llegando a su fin y los últimos ejemplares del 600LT ya están saliendo de Woking y bueno, entre ellos esta exclusiva unidad con el sello de McLaren Special Operation que no solo sirve para decir adiós a la altura de este modelo, sino también para celebrar los mil autos vendidos por McLaren London bueno, y el toque especial de ese MCO se ve a primera vista especialmente por la instalación de un poco de una poco discreta toma de aire en lo que es el techo también se ha añadido como es habitual el exclusivo departamento de Woking otros detalles interiores además de elementos con fibra de carbono este material está presente no solo en la nueva toma de aire, sino que en todo el techo especialmente que también lleva el sello de MCO y al igual que diversos elementos aerodinámicos repartidos por la carrocería y unas llantas ultra ligeras de 10 radios en un acabado negro brillante acompañadas por unas pinzas de freno color naranja McLaren bueno, junto a todo esto se ha añadido el pack MCO Club Sport Pro que incluyen asientos ultra ligeros de fibra de carbono y otros elementos del interior que también hechos con fibra de carbono también se ha añadido un arnés de 6 puntos zonas como el reposacabeza o el pedal del acelerador llevan grabado el logo 600LT mientras que el volante se presenta en un tapizado con alcántara además que incluye toques también con fibra de carbono bueno, por supuesto nos falta un buen sistema de sonido Bowers y Wilkins con 12 altavoces ni tampoco el sistema McLaren